Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos a Maximizando Tus Ahorros. Les saluda Leti. Gracias por acompañarme. Este video corto es para compartirles una información. Este especial, si usted lo quiere realizar, es para ir a la tienda de Walgreens. Y quiero darle el crédito a Vigail, ya que cuando les compartí el plan de ofertas que corresponde a la semana del 20 al 26 de agosto, ella nos dejó saber que nos asignaron un cupón espectacular para estos productos. Si usted lo tiene y quiere hacer esta promoción, no hay tiempo que perder. Hay que ir a la tienda porque definitivamente se van a agotar rápido. Y es referente, si usted quiere ir por vitaminas, los Neuriva. Esta semana del 13 al 20, y si se fijan en el circular de la próxima semana, del 20 al 26, ambas semanas estarán en promoción a $32.99. Para estos productos, si usted ingresa a su cuenta de Walgreens, algunas personas nos asignaron el cupón de $16 en estos productos Neuriva. Digo algunas personas porque el cupón dice Only For You. En este momento, la imagen que le muestro no indica eso, porque yo ya le di clic al cupón y ya cuando le fui a dar el print screen, ya no tenía el mensaje, pero hago esa referencia porque este tipo de cupones no los asignan a todas las cuentas. También, mucho ojo, porque de hecho el cupón que yo había visto era el de $6 en un producto Neuriva. No le vaya a dar clic a ese cupón porque si no, generalmente el sistema nos toma el cupón de menor valor. Entonces, si usted tiene el $16, pagaría $16.99, pero si tiene el cupón de las vitaminas, en este caso por gastar $30, le están regresando $15 en Cash Rewards. Luego de ello, este producto queda por tan solo $1.99, que está espectacular el precio, ya que el precio regular, de hecho, de estos productos es de $44.99. Pero acá les dejo el cintillo recordándole no utilizar Cash Rewards al momento de pagar porque si no, entonces el sistema no le va a asignar los Cash Rewards de ese cupón. Ustedes pueden ingresar, ya sea por medio de la aplicación de Walgreens, agregar el producto al carrito y ahí les puede corroborar que en efecto para estas vitaminas están regresando esos $15 en Cash Rewards. Así que por acá les dejo la información. Nuevamente, muchas gracias a Vigail por compartirnos. Ustedes tienen ese cupón, no hay tiempo que perder. Vaya a Walgreens si le interesan estas vitaminas y poder aprovechar. Así que cuídense mucho, tengan todos un hermoso día y nos sintonizamos en el próximo video. Hasta pronto.